a alguien, ten cuidado. Oscar, quería platicarte. Hay cosas raras que siempre... ¿Y eso? Mamá. Agárrenle los brazos, se va a lastimar. ¿Qué viene? ¿Qué le pasó? Ya, tranquila, mamá. Detrás de muchas personas pueden ocultarse las almas más oscuras. Está muy fría, helada. ¿Está muerta? No sé, tiene el pulso muy débil. Incluso entre nuestros amigos o en nuestra propia familia. Sí, está viva. Nunca creí verla así. O por lo menos eso es... lo que la gente cuenta. No se 14, no se 14, no se 14. No se 14, no se 14. ¿Qué pasa? No se 14. No se 14. No se 14. No se 15. ¡Suscríbete! 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 Mi amor. ¿Qué pasa, mi amiga? Es que no me siento cómoda. ¿Por qué no mejor me voy y te espero en el departamento? Mi amor, ya habíamos hablado de esto, son solo unos días. Sí, pero te puedes quedar solamente con tu hermano. Ay, es que... Ay, esta casa... Esta casa siempre me ha dado muchos nervios. Sí, bueno, no te culpo. Es un lugar muy raro. Bueno, y además tu mamá y yo... Mi vida, mira, la verdad es que no te quiero dejar sola. Además, no sé, aquí me puedes ayudar a... No sé, servir para... ¿Quién está ahí? ¿Ves algo? No. ¿Qué, tranquila? Tu mamá, tu mamá, tu mamá. Mi amor, tranquila, mi mamá no se puede ni parar de la cama. No, 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 tu mamá estaba ahí, tenía unas cosas en la mano. Ahí está. Mi vida, tranquila, por favor. Necesito que me apoyes en esto, ¿sí? Es que yo la oí. Mi vida. Por favor. ¿Alguna novedad, bro? Nada. Mamá sigue igual. La tendré que estar viendo un doctor. Aunque creo que no falta mucho. Lo sé. Pero ella dijo que no más doctores, ¿no? Oscar, quería platicarte. Hay cosas raras que siento que... Agárrenle los brazos, te van a lastimar. No. No. No, no. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Está muy fría, helada. ¿Está muerta? No sé, tiene el pulso muy débil. Bueno, pero ¿está viva o no? No sé, mi amor, no sé. ¿Está viva? No, no, tienen que llamar a un doctor. No, mi mamá no quería ya doctores. Tranquila, mamá. Tranquila, mamita. Tranquila. Nunca creí verla así. Cré... No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Tranquilo, bro, soy yo. Vi a mi mamá. Estaba parada atrás de mí. No, mi mamá no se puede ni siquiera parar de la cama. Te lo juro que la vi. No, lo imaginaste. Tal vez, pero esto no lo imaginé. Tenía algo extraño escrito en una foto de papá. Mamá, debe de estar por aquí. Yo la vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser. Aquí decía... Morteate la gasi. ¿Por qué dijiste eso? Morteate la gasi. ¿Por qué dices eso? ¿Qué significa? No sé, tú lo estabas repitiendo. Por eso entré a ver al cuarto. ¿Qué pasaba? ¿Y yo? Jorge, creo que ya estás muy cansado. Ya está a punto de amanecer. Ahora está dormida. Y mira, dame esto y vete a dormir. Yo me hago cargo de mamá. Sí. ¿Por qué tenías eso escrito en la foto de papá? Jorge, te vas a matar de un susto, güey. Tranquilo, tranquilo. Ay, mi amor. Ay, mi amor, ¿qué hora es? Ya debes ser pintor de... Amor. Oye, busqué lo que estabas repitiendo anoche. Quiere decir que la muerte te encontrará. Dices que estaba escrito en la foto de papá. Sí, de verdad. Lo vi y de repente desapareció. Oscar. Buenos días, chiquito. Oye, mamá nunca te contó bien, bien con un mollo. Igual que a ti. Decía que había tenido un accidente. No le gustaba hablar mucho de eso. Se me hace raro que a ti no te lo haya dicho. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Es obvio. Tú siempre fuiste el consentido. Te contaba todo. Y a mí, bueno, ni en cuenta me tomaba. ¿Te parece un momento de sacar tus traumitas familiares? No. Tal vez nunca sabremos de verdad cómo murió. Mortea, te pagas. No. No. Laura. Mi amor, ¿qué pasa? Había alguien. Un hombre, un hombre estaba ahí. A ver, mi vida, tranquila. Estaba soñando. No, no lo soñía y estaba. Me jaló por debajo de las comillas. Mi amor, tranquila. No. Ay, a ver. ¿Tú dónde estabas, Jorge? ¿Qué te pasa? Contéstame lo que te pregunté. ¿Dónde estabas? Yo estaba con Jorge, tranquila. No, no me hables como si estuviera loca. Aquí había alguien. Mi amor, no es de que estés loca. Jorge estaba conmigo, tranquila. No, no, no. Aquí había alguien. Aquí había. Mira. La chamarra que usaba mi papá de joven. Morteate, vagas. Esa frase la dijo el hombre que estaba aquí acostado. ¿Estás segura? Ay, sí. ¿Qué significa esa frase? Contéstenme. La muerte te encontrará. ¿Qué? No tenemos que irnos aquí, por favor. Vámonos. Mi amor, entiende, por favor. No, no entiende tú. Aquí está pasando algo muy malo. Tú no te quieres dar cuenta. Mi amor, a mi mamá le quedan unas horas de vida. No la puedo dejar sola. No. 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 Desde que llegué a esta casa sentí algo tan raro. Esta casa siempre me ha dado muchísimo miedo. Pero es que esta vez fue... fue diferente. Por tu cara yo sé que tú también sientes lo mismo. Ustedes también lo sienten. Así lo quieran minimizar. ¿Y si fue tu papá o su alma la que estaba ahí en mi cama? Es una broma, ¿verdad? No, ¿y si quiere decirnos algo? No, tú mismo me dijiste que no sabes cómo fue que murió. Y era su chamarra la que estaba ahí en la cama, ¿no? Pero una chamarra no quiere decir nada. Tal vez, pero si juntamos las cosas, lo que dice Laura tiene sentido. De hecho, hubo rumores que decían que mi mamá tuvo algo que ver. No es cierto, güey. Oscar, ¿también tú? Mi mamá creía en la magia. Y en maldiciones y en esas cosas de gitanos. Sí, pero millones de personas creen en eso. ¿Y si mi mamá le echó una maldición a mi papá para que se muriera? ¿Y si es por eso que vi esas palabras escritas en su foto y en la cama? Mi mamá se está muriendo allá arriba y tú diciendo que es una asesina. ¿Tú no te acuerdas? Estabas muy chico, pero yo sí vi cosas muy raras. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? Las había borrado de mi mente. Pero un día, bajé por agua a la cocina. Cuando regresaba de la cocina, subí a las escaleras. Escuché voces raras. Niñan del balcón. Ella estaba ahí, casi sin ropa. Solamente con una falda, mirando a la luna, diciendo palabras extrañas. ¿Y de repente? Volteó. Sus ojos. Sus ojos eran horribles. Por muchos días no quise ni acercarme a ella del miedo. ¿Y qué? ¿Nunca la enfrentaste? ¿Nunca le dijiste nada? Después ella habló conmigo. No, me convenció que todo había sido un sueño. Mamá. Ay, ¿cómo puedo levantarse y bajar las escaleras? No sé. No tenía ni fuerzas para levantar la mano. ¿Y cómo puede estar tan fría? ¿Se diga? La muerte te encontrará. ¿Quién habla? ¿Quién carajos habla? Hijo, váyanse. ¿Qué? Váyanse. ¿Quién eres? ¿Qué carajos quieres? ¿Todo bien, bro? Hijo. Jorge, ¿todo bien? Creo que... que era... mi papá. No digas estupideces. Me dijo hijo. Era su voz. Claro. Yo se los dije, yo se los dije. Algo muy malo está pasando aquí. ¿Tu papá quiere advertirnos? Por favor, vámonos. Váyanse ustedes. Yo me voy a dejar a mi mamá sola en sus últimas horas. Yo me voy a dejar a mi mamá. ¿Jorge? ¿Jorge? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Mira nada más cómo has crecido, caray. Te dejé de ver desde que eras un chiquillo. Pero dime, ¿cómo está tu mamá? Néstor quiere hablar contigo. ¿Qué dicen los doctores? Ya no quiere ver a ninguno. Al último le escopió. ¿Qué? Y lo maldijo. ¿Está consciente? ¿Lucida? La mayor parte del tiempo no. Jesús las arregló para bajar las escaleras ella sola. Eso no tiene sentido. Y encontramos escrito en una foto de mi papá. Muerteate, Bagas. ¿Qué quiere decir? Sé. Sé lo que quiere decir. Es una invocación a la muerte. ¿Qué está pasando, Begoña? Antes de decirte lo que pienso, quiero verlo. ¿Begoña? ¿Qué? ¿Qué? Una energía muy negativa. Por eso te llamé. Amiga. Está, está helada. Sí, pareciera como si estuviera muerta. El alma de su madre ya no habita este cuerpo. No entiendo. Su alma se ha desprendido del cuerpo, pero... pero no por completo. Eso es absurdo. No, entonces llame a una ambulancia a que vengan por ella y se la lleven y la cremen para terminar con esto de una vez. ¿Escuchaste a Begoña? Aún está muerta. Entonces, ¿qué piensas hacer? No sé. No sé. Ponte en mi lugar. Quería si fuera tu mamá. Mi mamá jamás ha estado metida en una cosa de estas raras de brujería. Mirando, sé que las cosas están raras y que han pasado muchísimas cosas. Vete tú. ¿Qué? No. No, yo no te voy a dejar. Pero es que... es que tu tía dijo que aquí había una presencia muy maligna. No. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. Laura, tranquila. ¿Qué pasa? Laura, soy yo. Oscar. Oscar. Oscar, vámonos. Por favor, vámonos, ¿sí? Vámonos, por favor, mi amor. Vámonos, por favor. Laura, no puedo. Tengo que darme a arreglar esto, ¿sí? Vete tú, por favor. Josefa empezó a usar la magia gitana y las artes oscuras para su beneficio. ¿Por eso se distanciaron? Sí. ¿Por qué? Cuando quise hacerla entrar en razón, ella me convirtió en su enemiga. Entonces, ¿sí crees que tuvo algo que ver con la muerte de mi papá? Cuando él descubrió su lado oscuro, intentó detenerla. Ella provocó su accidente. ¿Cómo murió mi papá? Cayó desde, desde una de las obras en las que trabajaba. Lo encontraron encajado en una varilla, todavía vivo. Esa llamada que recibí, realmente era mi padre advirtiéndonos. Las almas de los muertos buscan cualquier medio para comunicarse. Josefa, sé que tu alma va y viene de este cuerpo que apenas tiene vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no cruzas el umbral? ¿Qué quieres? ¿Por qué no cruzas el umbral? ¿Por qué no cruzas el umbral? ¿Laura? 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 ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué quieres de ella? ¡Eso no es tu madre! Son... ...sólo carne. Y huesos inertes. ¡Laura! 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 ¡Espera! No pueden ir sin protección. Toma, no te lo quitas por nada del mundo. ¡Ah! 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 No está por ningún lado. ¿Qué hizo con ella? ¿Se verá que llame a la policía? No sé. ¿Cuál es su emergencia? Mi esposa desapareció. Alguien se la llevó y... Ella es mía. ¿Qué? ¿Qué pasa? No. Te equivocas. ¿Qué quieres de ella? No. ¿Era mamá? Dijo que Laura era suya. Begoña. Ella debe de saber qué hacer. No entiendo. Somos sus hijos. Ella era su amiga. ¿Qué es lo que quiere? Jorge. Hace dos semanas, Laura y yo vinimos a cuidar a mamá y yo... ¿Qué? Le di algo para acelerar su muerte. Pero, al parecer, no funcionó. ¿Cómo pudiste? Lo hice por ella. No quería verla sufrir. Tú mismo lo dijiste. No quiere ver más doctores. O tal vez lo hiciste porque quieres la casa. Tu negocio quebró. ¿Crees que lo haría por dinero? O por rencor. Porque ella nunca te quiso. ¿De verdad crees que lo haría por algo así? Que poco me conoces. También creí que conocí a mi mamá y mire... Perdón. Sé que lo hiciste por ella. No sé. Tal vez se llevó a Laura por mi culpa. ¿Laura sabe que le diste algo? No. No me lo hubiera permitido. ¿Meguña? Pensamos que estabas muerta. Trató de matarme. Pero mi alma regresó. No era mi tiempo. Se llevó a Laura. No sabemos en dónde está. ¿Qué quiere de ella? Josefa quiere perpetuarse. Usando las artes oscuras que aprendió. Y parece que encontró la manera. ¿Quieres decir que Laura va a morir? Lo siento. Tal vez ya está muerta. No. Debí de haberle hecho caso cuando nos dijo que nos fuéramos. Algo debemos de poder hacer. ¿Qué es eso? Es la pulsera que me diste. Quítatela. ¿Por qué? Me dijiste que era para protegerme. ¡Quítatela! Sus ojos... Sus ojos eran horribles. Espera, tú no eres Begoña. ¿De qué estás hablando? Son sus ojos. Son iguales a los de mi madre esa noche. No sabes lo que dices, Jorge. Begoña está muerta. Mi madre tomó su cuerpo. Siempre fuiste el más inteligente, Jorjito. ¡Te lo dije! ¿Qué hiciste con mi esposa? Está agonizando. Está viviendo sus últimos minutos en este mundo. ¡Hajos! 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 ¿Dónde está mi esposa? Escondida. No la vas a encontrar. Está escondida agonizando en un cuarto secreto que ustedes no conocieron. Y nunca, nunca conocerán. Desde su tumba mi padre nos quiso advertir. Debimos dejarte de morir sola. Dime, ¿dónde está mi esposa o si no? O si no, ¿vas a tratar de matarme? ¿Otra vez? Oscar. Oscar. Oscar, no. Oscar, no. Por fin, el ritual de sangre concluyó. ¿De qué hablas? La noche caída de la familia, la sana de mí. ¡Los eso no han vencido! ¡Suscríbete al canal! Apúrense. Están perdiendo mucha sangre. Laura. Encuentra a Laura. Oscar, ya viene una ambulancia. Laura. Laura. ¡Jorjito! Cuídate mucho. Tal vez nos volvamos a ver, hijo. No. Oscar. No, no, no cierres los ojos. Oscar, Oscar. Ya viene ayuda. Oscar. Oscar. No. No. Hay seres que mediante las artes oscuras han encontrado la manera de burlar la muerte. Y buscan gente inocente para perpetuar su estancia entre nosotros. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Oscar.